¡Seguro! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Masco! ¡Está aquí! ¡Está ahí, para tranquilo! ¡Está ahí, ahí! ¡Está ahí, Tommy! ¡Está ahí! ¡Está ahí, Tommy! ¡Está ahí! ¡Está ahí! La línea de la marca Mauro. ¡Ahí va, Che! ¡Bien, Mati! ¡Bien! ¡Abrí, Mauro! ¡Abrí bien! ¡Abrí bien! ¡Mauro! ¡Bien, Tommy! ¡Bien, Tommy! ¡Bien, Tommy! ¡Bien, Tommy! ¡Seguro! ¡Para atrás, C.C.! ¡Al otro lado! ¡Franco! ¡Abrí! ¡Sigue la derecha! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Solo! ¡Solo! ¡Sol! 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 ¡Hey! ¡No, Ficha! ¡Ficha! ¡Ficha! ¡Escala! ¡Para atrás! ¡Muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Estamos jugando ahí! ¡Sol! ¡A los toques! ¡1, 2 toques! ¡Todo! ¡Al otro lado, Manzi! ¡Mansi, Ibai, juega! Llegas, llegas, llegas Mostrate Tommy Para atrás Bien Tomás Segundo Parado Manzi, parado, tranquilo Maru, guarda el fondo Maru, guarda, eh Ahí cortaste Muy bien Tranquilo 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 Juega tranquilo Juega tranquilo Juega, juega, juega Ahora si Ahí es lo mismo Jango Bien, dale Casi Casi Cerró un poco más Un poco más Ojo, que no tienen mano a mano al fondo Por atrás Apoyá si no podés Bien Manzi, bien Manzi Bien Manzi, tranquilo Más 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 ¡Bien, Mauro! ¡Bien, papá! ¡Bien! ¡Bien, eh! Seguimos igual, ¿eh? A los toques. Uno, dos. ¡Tengamos la bocha! ¡Vamos, boludeces! ¡Avancen, avancen, avancen! ¡Ey, ey, ey! La línea, vos, Ale, la línea. Bien, Ale, bien, Ale. ¡Tomelo! ¡Tomelo! Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Maxi, vos el de afuera, ese lo toma Tommy. Ahí Tommy en cinco, ojo. Guarda, Mauro, guarda, Mauro, Mauro. Guarda atrás. Basta Tommy, basta Tommy. Eso, eso. Abrí. Ahí está, ahí está. Adelante la hoja, adelante la hoja. Adelante la hoja. Manzi, Manzi, con él de afuera, ahí va. ¡Eh! ¡Vete, no, no! Tommy, Tommy. Toma, a la de esa mano. Ahí, ahí, ahí está. ¡Ahí, hijo! Guarda el siete, guarda el siete. Dale, 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 dale. ¡Mano, mano! ¡Abriste, Iván, abriste! ¡Sí, sí, sí! De la línea tuyo, Maxi. No le tengas miedo a la pelota. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Tenés siedad, ¿no? Muchachos, podemos salir en el rival. Voy a venir unas siedad, más o menos. Gracias. Y si no, pregúntale. Y si no, pregúntale. Claro. Acá. ¡Qué. No, veis... Un poco más, salgo más. Tengo más, Toquinho, tengo más. Una segunda entusión, se va a tomar. La segunda estuza, toma. Ahí, que no pique, que no pique ¡Ale, sí! ¡Péguenle, péguenle! ¡Parao, parao, parao! Más seguro en la salida ¡Parao, parao, parao! ¡Parao, parao, parao! ¡Sacala, sacala, sacala, sacala! ¡Eso, eso! ¡Parao, parao, parao! ¡Vamos! ¡Pasa, Mati! ¡Pasa, pasa! ¡Al segundo! ¡Simon! ¡Simon! ¿Está bien? ¡Más seguro en la salida ¡Más seguro en la salida! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fede, una pregunta. ¿El pibe que le presté la camiseta la devolvió, la dejó ahí o qué onda? Porque esa camiseta es importante, ¿sabés? Avísame. ¡Fran, al otro lado! ¡Fran, tranquilo! ¡Fran, tranquilo! ¡Ale! 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 ¡Adelante, Ale! ¡Bien, Mauro! ¡Goooooo! ¡Abrí, abrí! ¡Abrí, abrí! ¡Abrí! 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 الضad ¡Abrí! ¡Abrí! Y ya vamos aqui Ok entran Bueno entran No se entran Gracias por ver el video. Gracias. 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 Manzi. ¿Querés un jogurísimo? ¿Querés un jogurísimo? Manzi. Manzi. Vos quedate más arriba. ¿Querés? Ahí vamos. ¿Quiere casi un jogurísimo? ¿Quiere? 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 ¡Va! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abrassé! ¡Abrassé! ¡Por favor, por favor! ¡Predá! ¡Predá! ¡No te va a hacer tanto! ¡No te va a hacer uno! ¡Abrassé! ¡La línea del pase! ¡Para abajo, pues! ¡Ey! ¡No vuelvo a ver ese quilombo! ¡Ey! 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 ¡Falta, falta! Tranquilo, Mansi, tranquilo. ¡Por afuera! ¡Anda, anda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo, Franco, tranquilo! ¡Mati! ¡Ojo, eh! Mostrate Tommy, mostrate Guardá ¡Dale, Minero! ¡Pansi, atrás! ¡No juegues de espaldas, ¿no? ¡No juegues de espaldas! ¡No juegues de espaldas! ¡N-T-T, ¿no? ¡Mansi! ¡Mansi! ¿Cómo estás? ¡Mansi! ¿Cómo estás? Y es lo bien cansado ¡Mansi! ¡Parao! ¡Mansi! ¡Mansi! ¡Parao! ¡Parao! ¡Que ya volvió Franco! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Para atrás, Luqui! ¡Bien! 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 ¡Minuto! ¡Fue falta! ¡Fue, saca! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eh! 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 ¡Salí, salí, salí, salí! ¡Salí de ahí, mierda! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Fue, fue! ¡Muy! 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 ¡Muy, bien, Silvia! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Por afuera, por afuera! ¡Por alto, por alto! ¡Por afuera, por afuera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Garrá la otra! Dale, dale, igual, muchachos. Ojo, ojo, adelante de la línea, allá. Pero corre, Mauro, eh. Peine, peine. La línea, Mauro. ¡Atrás! 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 ¡Bien, franquitos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Revuelta! 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 ¡Seguro, flanco! ¡Nos vemos! ¡Seguro, chico! ¡Un crack! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ah, está bien! ¡Eso fue! ¡Alderio, alcanzado! ¡En el rebote, eh! ¡Uuuuuh! ¡Cala, arquero! Ese, jugador central, no boludies. No nos desordenemos, muchachos. ¡No! Tienen tres goles en la diferencia de goles abajo de la canadina. Dale, muchachos. ¿Cuánto va? Ni idea, pero... ¿Cuánto van? Siete a cero, creo. ¿Siete cuánto? A cero. ¿Quién va a venir? Verde. ¡Venga! Ahora, ¡Emi! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Emi! ¡Está jugando el fútbol! ¡Oh! Ahí está. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vos cabezas bien, boludo! ¡Vas bien, ¿qué onda vos? ¡Qué gato! ¡No, pero está lo que ha pasado! ¡Qué chasero! ¿Pero se dijo lo del otro día? ¡Qué cariñoso! ¡Qué carajo se agarró! ¡Qué gato, qué dedicación! ¡Qué locudo! ¡Qué carajo se agarró! ¡Vale, dale! ¡Bien! ¡Cambio, juez! ¡Va, sí! ¡Pauro, anda enganche! ¿Eh? ¡Enganche! ¡Enganche! ¡Pauro! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien! ¡Bien, cero! ¡Bien, tibá, guay! ¿Qué hace? ¡Bien! ¡Gracias!